Agradecer la rehabilitación de este camino, de esta carretera que nos lleva hacia la comunidad de Liri y Ortega y San Felipe para poder llegar al santuario de las luciérnagas. Una inversión de 4.148.312 pesos, en el cual se rehabilitó un kilómetro 320 metros lineales, siendo beneficiados 13.402 habitantes. El impulso al desarrollo de Tlaxcala se ha manifestado en arduo trabajo realizado por la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, así como su guía y acompañamiento en la realización de las actividades de la Secretaría de Infraestructura. Como parte de este trabajo, hoy entregamos la rehabilitación de un tramo vial que representa una contribución al desarrollo económico, turístico y social de Nanacamilpa. Trabajamos a lo largo de 1.3 kilómetros de esta vía, donde realizamos la recuperación del pavimento y colocamos carpeta asfáltica de alta calidad. Además, colocamos señalamiento horizontal y pintura en guarniciones para que los usuarios tengan un tránsito eficaz y fluido. Lo hermoso que es Nanacamilpa y ese lugar tan mágico, tan mágico que quienes vienen y lo visitan no creerían que existe algo así. Muchas gracias a todos por darme esta hermosa oportunidad de servirles, que es lo mejor, lo más bello que me ha pasado en la vida, poder servir a Tlaxcala y hoy ver que se pueden hacer muchas cosas a través de esta gran oportunidad de ser su gobernadora. Muchas gracias a todos.